bienvenidos a confidencial radio periodismo independiente noticias entrevistas y comentarios con carlos ternando chamorro y el equipo periodístico de confidencial y esta semana hola qué tal bienvenidos a una nueva edición de confidencial radio con lo mejor del periodismo de confidencial y de esta semana hoy es viernes primero de abril y les traemos una hora de información de entrevistas y análisis sobre lo que ocurre en nicaragua gracias por sintonizarnos a través de nuestra transmisión en facebook también quienes nos escuchan en spotify y a través de nuestro twitter space y en nuestro canal de youtube confidencial nicaragua nos acompaña nuestro director el periodista carlos fernando chamorro buenos días carlos un saludo a toda nuestra audiencia a quienes nos siguen a través de nuestro canal en youtube a través de facebook y a través del podcast de confidencial radio también en spotify vamos a hablar sobre las noticias de mayor impacto en la semana están con nosotros nuestros colegas iván olivares el me rivas y más adelante se sumará ya de luna y en la segunda parte del programa estará con nosotros el doctor ernesto medina precisamente para hablar de uno de los temas que más repercusión está teniendo en la opinión pública en estos días como es la contrarreforma universitaria una nueva ley que está aprobando la asamblea nacional para debilitar o cercenar aún más la autonomía universitaria que en la práctica se encuentra prácticamente anulada con la intervención policial de las universidades con la intervención partidaria y ahora viene a reforzarse a través de una ley en la que por ejemplo se excluye a la universidad centroamericana del acceso que anteriormente tenía al presupuesto del centro universitario hay otra ley también que se está aprobando esta semana que también viene a formalizar o a intentar legalizar lo que se ha venido haciendo por la vida de hecho que es el cercenamiento de la autonomía del derecho de asociación de las asociaciones fundaciones organizaciones no gubernamentales a través de una ley que pretende regularlas y en efecto lo que viene a hacer es a formalizar ese mecanismo de control político qué impacto tiene todo esto en nuestra sociedad eliminar la personería jurídica por ejemplo de operación sonrisa o de la fundación fabretto o del centro humboldt o de otras asociaciones relacionadas con derechos humanos con promoción de derechos sociales el objetivo es simplemente debilitar aún más la sociedad civil nicaragüense y pretende que el estado que la fama la pareja presidencial cuando hablan los porteguistas de que todo en este país se debe gracias a la voluntad del comandante y la compañera eliminar toda clase de intermediarios sociales intermediarios que tienen relación con programas de desarrollo comunitario de apoyo a la comunidad entre ellos la iglesia católica que también es uno de los blancos de esta campaña estamos viviendo momentos de radicalización de la estrategia del régimen de un régimen ilegítimo como resultado de la anulación de las elecciones del 7 de noviembre y que aparentemente pretende reforzarse en leyes que vienen a intentar legalizar lo que por las vías de hecho se ha venido realizando de eliminar los espacios democráticos eliminar los espacios de la sociedad civil el domingo pasado presentamos en esta semana una amplia entrevista con el ex asesor legal internacional del gobierno el doctor por reichler abogado de un importante bufete en eeuu que desde hace más de 40 años ha tenido alguna relación con el gobierno de nicaragua primero en los años 80 y después cuando daniel ortega regresó a la presidencia en 2007 o reichler fue uno de los abogados internacionales y nacionales que llevó el caso nicaragüense la demanda de nicaragua contra eeuu en la corte internacional de la haya que ganó nicaragua en 1986 y también participó en las negociaciones políticas entre el gobierno revolucionario y la oposición armada el directorio de la resistencia nicaragüense en lo que se conoció como las negociaciones y los acuerdos de zapuá en 1988 que de alguna manera despejaron el camino para que las elecciones de 1990 se pudieran celebrar en nicaragua aún con la existencia de otro ejército irregular armado el ejército de la contrarrevolución las elecciones todos sabemos cuál fue el resultado que produjeron el 25 de febrero de 1990 y se inició una nueva etapa de la transición democrática en nicaragua bueno reichler dice que a partir de que ortega regresó al gobierno en 2007 los servicios legales que él brindó al estado nicaragüense estaban enfocados esencialmente en los casos de defensa de los derechos territoriales de nicaragua en la corte internacional de justicia de la haya en referencia a los juicios contra costa rica contra honduras y contra colombia y que esa era su misión o su labor fundamental y él presentó una carta de renuncia a daniel ortega que se mantuvo en reserva durante casi un mes la carta está fechada el 2 de marzo finalmente decidió hacer la pública y en esa entrevista el domingo pasado él ahondó en las razones de su ruptura política con el régimen de daniel ortega y en esencia dice el daniel ortega que participó en la lucha contra la dictadura de somoza para derrocar a esa dictadura hoy está construyendo en nicaragua está eliminando la democracia que él mismo contribuyó a establecer en el país y a crear una nueva dictadura una dictadura una dictadura familiar igual o peor que la dictadura de los somoza en la ruptura de paul reichler que no está directamente relacionada con la de el ex embajador nicaragüense ante lo ea arturo maxfield pero en algunos puntos coincide en las razones de esa ruptura política y tiene mucho que ver también con la irracionalidad de la crueldad de la venganza política del régimen contra todos los presos políticos que están en el chipote y en otro centro penitenciario esas simulaciones de juicio que se han realizado ese sistema de tortura que es el responsable también de la muerte del general del retiro hugo torres es un hecho que por reichler califica abiertamente como un asesinato estos dos hechos han tenido mucha repercusión en el país entre los servidores públicos civiles y militares gente que ha dicho en declaraciones a confidencial escuchamos en silencio la renuncia la ruptura la protesta de arturo maxfield en la organización de estados americanos y nos hacemos señas tenemos que cuidar nuestra identificación con esas actitudes de protesta que están surgiendo desde el propio sector público y eso creo yo que plantea una una gran una nueva conversación en nicaragua puesto que ciertamente hay mucha gente que tiende a asociar el que una persona trabaje en el gobierno con una adscripción o sometimiento político a la dictadura ortega murillo bueno hay mucha gente que trabaja en el estado por vocación por vocación de servicio otros por simplemente por un desarrollo profesional o por y se mantienen algunos en esos cargos por la necesidad también de un trabajo para el sustento de su familia ciertamente hay gente que hace carrera por el lado equivocado y eso quiere decir el lado de del 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 servilismo del sometimiento político o simplemente porque fanáticamente respaldan las políticas de daniel ortega y rosario murillo pero son una minoría si está claramente establecido de que la mayoría de los trabajadores del sector público que tienen llevan a cabo incluso una un proceso de resistencia pasiva frente a muchas de las órdenes que pretenden ejecutarse en el régimen nosotros lo hemos reiterado incansablemente en este programa en el programa esta semana y en esta noche que para nosotros como periodistas la confianza que los trabajadores del sector público han depositado en este medio de comunicación en nuestros periodistas para poder informar sobre la cob y 19 para poder informar sobre la economía nacional sobre los actos de corrupción que se presentan en el gobierno ha sido crucial no de ahora sino de hace muchísimos años de manera que la protesta de arturo maxfield por un lado la renuncia de paul reichler quizás no tan conocido en nicaragua porque su labor ha sido pues la labor de un abogado internacional ha tenido muchísima resonancia en nicaragua pero también en los círculos de la diplomacia internacional de la organización de estados americanos y en otros países y a nivel interno se produjo también un hecho inusitado o inesperado y es que entre los eventos que ocurrieron esta semana se produjo la captura del ex alcalde de san juan del sur del frente sandinista y ex diputado del fc ln gerardo miranda gerardo miranda está preso en la cárcel del chipote fue capturado el lunes pasado por la policía en san juan del sur no se ha producido ninguna declaración pública ni de la policía ni del ministerio público que puedan indicar cuáles son los motivos por los cuales miranda ha sido capturado y de qué y por qué lo están investigando hay muchísimas conjeturas y todas esas conjeturas están relacionadas a la trayectoria que en el pasado ha tenido gerardo miranda participando siempre en en casos de extorsión al servicio del partido de gobierno al servicio de la presidencia de la república como fue el caso que nosotros destapamos en esta semana en 2007 y quiero recordarlo brevemente para la audiencia que quizás no lo tiene presente porque este fue la primera exposición la primera investigación periodística de un caso de corrupción cuando se estaba estrenando el gobierno de danielo ortega que entonces tenía un discurso de cero corrupción un discurso un compromiso de cero censura a los medios de comunicación y de apertura resulta que en el reportaje que publicó camilo de castro en esta semana sobre el tema de tráfico de tierras en las zonas costeras y en las zonas de desarrollo turístico de tola de san juan del sur apareció un conflicto que se presentaba en un desarrollo turístico hotelero en la zona de tola entonces conocido como arena bay y resulta que un empresario que estaba desarrollando ese proyecto tenía un conflicto con distintas cooperativas sobre la propiedad de la tierra habían varios juicios y gerardo miranda que entonces no tenía un cargo gubernamental se acercó a este empresario de nombre armel gonzález y le dijo vos tenés unos problemas judiciales pero nosotros te los podemos resolver y esa propuesta dio lugar a una operación de extorsión en la cual finalmente miranda le dijo en una conversación que fue grabada por gonzález y que se transmitió en esta semana con la voz de miranda incluso el periodista confrontó a miranda con esa grabación y en algún momento miranda dijo sí sí esa es mi voz cuando miranda le dice armel gonzález eso nosotros te lo podemos resolver pero nos tenés que dar tres cinco millones de dólares para para resolverlo y estaba hablando en nombre de el carmen en nombre de la secretaría del fsln que entonces ya era la casa presidencial incluso miranda intermedio para que este empresario fuera a la secretaría del fsln a reunirse con vicente chávez un antiguo operador de la seguridad del estado ahora contralor suplente en ese momento al final la denuncia provocó obviamente un emplazamiento al gobierno de ortega por ser el primer caso de corrupción denunciado y mientras nosotros todavía dándole el beneficio de la duda al régimen de ortega esperábamos una reacción de decir vamos a hacer una investigación lo que ocurrió fue todo lo contrario ortega activó la maquinaria del ministerio público la maquinaria de la policía y de la asamblea nacional por una parte para linchar al medio de comunicación en este caso a esta semana y nos acusaron en los medios oficiales de todo tipo de delitos desde geófagos hasta otros delitos criminales que no los voy a mencionar y por el otro lado acusaron por injurias de calumnia a armel gonzález y gerardo miranda apareció como una supuesta víctima de un caso en el que el régimen fabricó en vez de investigar la corrupción fabricaron una supuesta investigación por la penetración del narcotráfico en los proyectos turísticos eso es ese gerardo miranda que ahora era un protegido del régimen es una de las historias que se conocen sobre él que ahora está preso en la cárcel de chipote y hay que recordar que ese caso cuando entonces el frente sandinista no tenía el control total de la asamblea nacional fue investigado en la asamblea nacional y la doctora miriam jarguello que en paz descanse encabezó una comisión que investigó este caso y dijo hay una presunción de responsabilidad penal contra gerardo miranda por haberse involucrado en un acto de corrupción en un acto de extorsión y bueno el caso llegó a la fiscalía del ministerio público y finalmente la fiscalía a cargo de de la fiscalana julia guido emitió una conclusión en la que dijo que en efecto esa plática en la que gerardo miranda le estaba pidiendo 3 5 millones de dólares armel gonzález para resolverle a través del control partidario que ejercía o ejerce el frente sandinista en la corte suprema de justicia no era un acto de extorsión eso fue lo que dijo la fiscalía que era una plática de negocios entre dos personas que estaban realizando una transacción ese fue básicamente yo diría el el bautizo de la corrupción el bautizo del cinismo de estado y de las políticas del régimen ortega murillo en el cual gerardo miranda fue uno de los principales instrumentos porque está preso ahora de que lo investigan bueno esperamos que la policía haga público esto o de lo contrario pues que lo que lo manden de vuelta a su casa pero no pueden no pueden tenerlo secuestrado sin exponer cuáles son las causas de esta investigación a menos que se trate de un asunto de un asunto interno de diferentes bandos o grupos como los que en efecto existen en el gobierno y a propósito de esto esta semana también se conoció una carta del coronel en retiro leopoldo rivas polo rivas en las que oficialmente anuncia la desactivación del movimiento del llamado sandinismo histórico dice ya cumplieron con la misión ya se integraron al frente sandinista y ahora se desactivan por lo tanto no pueden seguir haciendo labores de espionaje labores de inteligencia esa es una discusión que está planteada a lo interno del frente sandinista entre un partido político hecho a imagen y semejanza de la vicepresidenta rosario murillo con los cuadros de la juventud sandinista y este sector auto llamado el sandinismo histórico de ex militares ex combatiente que se consideran excluidos de el aparato partidario ahí está la gente discutiendo debatiendo sobre esto de gracia obviamente en medio de todo esto hay un mundo que aún está por verse quiénes son los responsables del para del paramilitarismo de los grupos que se organizaron durante después de las protestas de abril para reprimir a la población para reprimir a los jóvenes para reprimir a los universitarios y para eso fue que se oficializó entonces bajo el mando del coronel en retiro leopoldo rivas que se creó una especie de estado mayor en el que también participó de pastora raúl venerio que ya falleció y otros ex militares de alto rango supuestamente para reagrupar a los combatientes y darles la misión de engrosar la fila de ese otro ejército paramilitar que fue permitido por el ejército de nicaragua bajo la responsabilidad del general julio césar avilés que nunca tuvo que nunca tuvo la determinación de hacer cumplir la ley y de desarmar a ese ejército paramilitar crearon un frankenstein ahí están ahora las consecuencias de otra pugna interna que está planteada dentro de el frente sandinista y la última noticia que quería comentar que es un tema que está abierto porque todavía no termina de conocerse todos sus alcances en lo que ocurrió ayer en ginebra en el consejo de derechos humanos en el que se votó y se aprobó con 20 votos la creación de un mecanismo especial para investigar las violaciones a los derechos humanos en nicaragua que se produjeron después de abril 2018 este mecanismo especial consiste en la creación de un grupo independiente un grupo internacional de expertos independientes que durante un año va a llevar a cabo una investigación suponemos que es algo parecido a lo que en su momento en el 2018 fue el giei el grupo internacional de expertos interdisciplinario de expertos independientes creado por la comisión interamericana de derechos humanos que investigó las masacres y los muertos ocurridos entre los primeros días de abril hasta finales de mayo bueno este nuevo grupo de expertos independientes tiene un mandato incluso mucho más amplio porque puede investigar no solamente la situación de los asesinatos que hoy están en la impunidad sino también los actos de tortura la situación de los presos políticos y depende mucho de cómo se va a integrar este equipo quiénes van a ser los tres miembros que van a ser seleccionados lo relevante es el mandato el respaldo político que tiene de 20 países que aprobaron esta resolución del consejo de derechos humanos de la oea de la onu perdón entre ellos méxico y argentina y hay que señalar específicamente a estos dos países porque hasta hace poco por lo menos méxico había tenido una actitud bastante ambivalente en relación a la crisis de derechos humanos de nicaragua alegando que no podía pronunciarse porque eso equivaldría a interferir en los asuntos internos de nicaragua esta resolución deja claro que los derechos humanos en todo caso no tienen no pueden no justificarse la violación a los derechos humanos a partir de preferencias políticas ideológicas o de cualquier otro tipo y por el otro lado también llama la atención que entre los siete países que votaron en contra es decir 20 votos a favor 7 en contra y 20 abstenciones entre los 7 que votaron en contra pues ahí están los aliados del régimen rusia china cuba venezuela bolivia eritrea pero a estos seis se suma el gobierno hondureño de siomara castro y creo que es un tema que en honduras también está generando mucha polémica mucha reacción porque si el gobierno de honduras el movimiento que llevó al poder a siomara castro se reclama defensor de los derechos humanos víctima del gobierno y del régimen de juan orlando hernández que por cierto ahora está siendo extraditado a eeuu por narcotráfico y ahora viene el gobierno de siomara castro y no sólo se niega a apoyar la creación de este grupo independiente para investigar la violación a los derechos humanos de la dictadura de daniel ortega sino que vota en contra es decir quiere esto decir que el gobierno de siomara castro está alineado con la rusia de putin con cuba y venezuela o es algo que que simplemente refleja las diferentes las pugnas entre las diferentes corrientes que hay en el gobierno de siomara castro son cosas que se tendrán que ver en las próximas semanas pero esas son pues las principales noticias que están en el tapete como decía más adelante vamos a hablar con el doctor ernesto medina para conocer más sobre la contrarreforma universitaria y estas nuevas leyes que se han establecido para reforzar el control partidario político que ya existe en contra de las organizaciones no gubernamentales elmer que más se sabe de la creación de este mecanismo de parte de naciones unidas bueno resta que el presidente del consejo de derechos humanos de la onu nombre quiénes serán estas tres personas que conformarán esta digamos unidad de investigación sobre nicaragua que el mandato lo dice pues son investigaciones exhaustivas sobre lo que ha pasado en nicaragua la sociedad civil nicaragüense organizaciones de derechos humanos han tomado bueno esta noticia con gran expectativa especialmente porque se trata del órgano de más alto nivel de derechos humanos que en este caso de naciones unidas que podrá investigar sobre lo que ocurre en nicaragua aunque ésta no tenga el beneplácito del gobierno de nicaragua del régimen de ortega que no es así no va a ser así no limita la capacidad digamos de esta unidad para investigar los casos porque podrá hacerlo como lo ha venido haciendo también el monitoreo de la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos así que solamente se espera el nombramiento de estas tres personas que tienen el mandato por este por un año para poder investigar y poder tratar de dar cobertura digamos a todas las violaciones en los derechos humanos como mencionaba la situación de los presos políticos las torturas los asesinados y todo lo que ha pasado después del 2018 porque el mandato que tenía el guía de la 6 de h era para investigar lo que ocurrió entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 luego de eso han ocurrido muchas otras cosas muchas más violaciones a los derechos humanos que han podido ser documentadas por los por las organizaciones de derechos humanos en nicaragua por la cpdh por el ceniz por otras por otras más por amnistía internacional por el colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más y que también ya han ido permitiendo asentar digamos bases de investigaciones que seguramente serán muy útiles para naciones unidas sin lugar a dudas es un mensaje de aliento para las víctimas de la represión para los familiares de los asesinados los familiares de los presos políticos de qué la justicia no está haciendo no puede ser olvidada estos crímenes tienen que ser investigados y serán confrontados en la justicia cuando existan condiciones en nicaragua ya sea en tribunales internacionales o cuando se produzca un cambio político en nicaragua pero por ahora de lo que se trata es de investigar de documentar y entiendo que ese es una de las de los objetivos principales que tendrá este grupo independiente el otro tema del que comentábamos hace un momento es la la pugna ya aparentemente decidida por la cúpula del fsln entre lo llamado el llamado sandinismo histórico y el por el otro lado el partido frente sandinista de la juventud sandinista controlado por la vicepresidenta rosario murillo parece que hay que al al decidir a través de este memorándum de leopoldo rivas la desactivación del sandinismo histórico lo que están diciendo es vamos a una centralización dentro de todas las estructuras del partido bajo el control de la vicepresidenta rosario murillo como reaccionan los otros sectores hoy o ya este es una pugna que está completamente cerrada pareciera que está cerrada porque desconocemos que tanto poder o influencia puedan tener digamos estas personas que están siendo desplazadas pero a ver los sandinistas históricos pues habían sido ya replegado antes de dos mil dieciocho y ya habían expresado malestar sobre eso también sin embargo cuando fueron tomados en cuenta en dos mil dieciocho para que se unieran a las filas de la represión y tomaron un nuevo papel y probablemente ellos en su afán por querer hacer algo por su partido por el gobierno por como dicen por el comandante daniel ortega y tomaron es cierto papel de liderazgo y de poder también dentro principalmente porque estaban armados pero ahora que ahora que pasa esto con esta carta con esta este memorándum firmado por el coronel en retiro leopoldo rivas lo que lo que hay es malestar interno dentro de estas personas basta revisar las redes sociales y los grupos de estos sandinistas históricos para poder leer comentarios en que expresan su malestar y principalmente con rosario morillo porque adjudican a ella la responsabilidad de querer centralizar todo el control del frente sandinista bajo su poder y su coordinación así que si hay mucho malestar hay algunas personas que han hablado o que comentan en las redes sociales y del caso que más conocido es el de el chino no de este señor de marlon science que expresamente habla a través de facebook live y expresa su descontento en contra de rosario morillo y de los aliados o más bien de la de los de los operadores políticos de rosario morillo dentro del frente sandinista que pretenden desplazarlo lo que dice también este memorándum es que al menos el 90% de los combatientes históricos ya se unieron a las filas oa los profesionales del partido en este caso a las unidades de victorias electorales a la uve a estas unidades de espionaje del frente sandinista en los barrios en las ciudades que fueron conformadas para para fraguar pues el fraude electoral del 2021 y lo que se comenta también lo que pudo sondear confidencial es que probablemente las personas que no han sido tomadas en cuenta son personas que probablemente el partido piense o crea que no les sirve de mucho y de esto se trata también pues de algunas personas que pueden estar enferma y que no puedan tener la misma participación activa dentro del frente sandinista pero si hay bastante malestar me parece que va a continuar expresándose y manifestándose ese malestar no sabemos si esa pugna pueda generar un poco de erosión ya entre la gente que que está mal con el frente sandinista con el control de rosario u otra gente que está dentro y que esté también inconforme con este tipo de medidas eso es que el 90% ya se integraron al partido y que ya está ya está la misión cumplida pues obviamente parece parece una más bien una orden burocrática eso eso me suena casi como que daniel ortega ganó las elecciones con el 75% de la votación aunque todos sabemos que los niveles reales de votos por el frente sandinista no habrán llegado ni al ni al 25% pero bueno ahí está la pugna planteada ahí están ese malestar de lo que se trata es de que si se seguirán o no expresando estas personas ya sea los llamados combatientes históricos por una parte o por la otra los funcionarios públicos que también han sido digamos afectados por la protesta de de arturo maxfield como embajador en la oea y por el otro lado la renuncia del asesor legal internacional paul reichler hay otro hecho también relevante que vale la pena comentar esta semana y es la protesta que se conoce que el día lunes llevaron a cabo los presos políticos en la cárcel del chipote cuando cantaron el himno nacional gritaron consignas recordaron a hugo torres presos políticos que murió en la prisión como un símbolo de resistencia ahí están los presos políticos esta semana fue se leyó la sentencia de condena a juan lorenzo holman mi primo hermano gerente general del diario la prensa lo condenan a nueve años de cárcel y le imponen una multa millonaria por el supuesto delito de lavado dinero que no pudo probar ni la fiscalía ni el juez igual que en otros casos que se han llevado a cabo y aquí quizás el uno de los además de la del crimen de la injusticia que se comete contra igual lorenzo holman igual que los otros más de 170 presos políticos que es privarlo de su libertad someterlo a un régimen de tortura en la cárcel y ahora imponerle esta condena es que el régimen aprovecha esta esta venganza este castigo para para decir que mantienen el resguardo de los bienes ocupados a juan lorenzo holman en otras palabras lo que está detrás de esta sentencia es un acto de confiscación de la empresa del diario la prensa que está ocupada por la policía de agosto del año pasado estamos hablando de las oficinas de la imprenta de la rotativa de la imprenta comercial de todos los equipos de la prensa están ocupados ahora por el estado y según esta sentencia quedan bajo custodia es decir es un acto de confiscación de un medio de comunicación como en el pasado se hizo en contra de confidencial de 100% noticias y ahora se está consumando también esta esta confiscación ya ver las leyes que se aprobaron esta semana en la asamblea nacional por una parte sobre las universidades y por la y por la otra sobre la supuesta regulación de las organizaciones no gubernamentales que alcancen qué impacto tienen cómo afectan a la ciudadanía estas dos leyes la primera ley digamos que se aprobó es esta ley que reforma y excluye a la busca del cnv y trastoca la autonomía universitaria básicamente lo que están es dándole superpoderes al cnv de controlar totalmente incluso el contenido que van a que van a estudiar los universitarios en el caso de la uca aparentemente va a quedar excluida del 6% y quedaría pues muchos estudiantes pecados quedarían sin la posibilidad de seguir estudiando en la universidad centroamericana y bueno el día de ayer se aprobó esta una nueva ley una reforma que viene a cambiar digamos el control a las organizaciones no gubernamentales que ahora serían llamadas organizaciones sin fines de lucro convirtiéndola en organismos caritativos básicamente donde no donde no donde se reduce su impacto sin muchas capacidades de promoción de ciudadanía que es lo que aparentemente le molesta al régimen realizaban muchas organizaciones de las que han sido canceladas la promoción de ciudadanía la promoción de derechos humanos dejándolas como organizaciones que van a que van a hacer caritativas pues básicamente y no promueven ciudadanía ahora qué pasa con las que han sido despojadas de su personería jurídica esto viene a de alguna manera a formalizar ese ese despojo si básicamente es una ley aprobada a posteriori pues este lo que ya pasó y a justificar de alguna manera la confiscación de los bienes que es algo que está prohibido en la constitución política con la nueva ley básicamente el ministerio de gobernación tiene la el poder de quedarse con los bienes de las organizaciones cuando discrecionalmente ellos lo estipulan pues ellos hablan de comisión de actos ilícitos cuando sean utilizadas para violentar el orden público cuando participen en actividades partidarias que es de lo que se acusa a organizaciones sin ninguna prueba pues vamos a otro tema que se publicó esta semana en confidencial y es el impacto que tiene la invasión rusa en ucrania en la economía de nicaragua y cómo afecta importaciones que nosotros hacemos y también exportaciones de algunos productos y van una de las cosas más llamativas de de los efectos que tiene en el comercio internacional está digamos interrupción de la de la vida de la normalidad en ucrania como producto de la guerra y de la invasión que afecta no solamente ucrania también a rusia por una parte se habla de el impacto que puede tener en los precios de los combustibles y en la importación de algunos materiales de construcción pero también que podría tener un efecto en el precio del pan que tiene que ver la guerra de ucrania con el precio del pan en caragua primero que tanto rusia como ucrania son grandes productores de cereales obtienen unas cantidades de unas extensas cantidades sembradas y son algunos de los principales exportadores de en este caso del trigo que es con lo que se produce la harina para hacer el pan pero además de eso tal vez recordemos carlos que hace varios años se empezó a publicitar en nicaragua que estábamos recibiendo donaciones de trigo ruso y con el paso del tiempo el país pasó a depender el país sustituyó sus importaciones de trigo canadiense estadounidense por este trigo ruso y nos quedamos con eso yo pude hablar ayer todavía con alguien de la industria harinera de nicaragua y me explicaba de que el último embarque que se está recibiendo todavía vino todavía llegó subsidiado pero que ellos están claros que el siguiente embarque que deben de recibir supongo que ahora en abril ya va a venir a los precios de mercado y el mercado del trigo se ha disparado producto de la guerra en algunos casos ya venía subiendo desde antes pero ese incremento se aceleró a partir del 24 de febrero y si por ejemplo que se estaba comprando la unidad en 758 dólares eso ha crecido bueno llegó el 6 de marzo a su punto máximo casi casi el doble a 1421 dólares y después de eso ha disminuido pero aún así está 36 por ciento más alto que cuando comenzó todo este conflicto eso de alguna manera se va a reflejar en los precios del pan que estaba conversando ahorita con algunas personas mientras hablamos algunas personas de managua y me dicen que el pan que se compra ya el la barra de pan es tan pequeña que tienen que una persona tiene que comprar cinco o seis para cada uno de ellos para al menos para su desayuno y sabemos que lo que han hecho los panaderos en vez de subir el precio lo que han hecho es más pequeña la pieza vaya a los momentos que no pueda disminuir más y tengan que subir el precio de una manera efectiva y es algo que probablemente vamos a ver si no en abril tal vez a partir de mayo pero pudiera ser que incluso lo hagan en abril para protegerse de cuando llegue la harina a un precio mucho más alto y el tema del combustible cuál es la situación actual porque el gobierno supuestamente estableció una especie de control pero eso no impidió que siguiera aumentando el precio del diésel y la gasolina así es vimos que la que los combustibles siguieron subiendo tal como lo hacían siempre y es algo que probablemente se vaya a moderar en un par de semanas pero igual mientras no sepamos cuál es el desenlace de la guerra mientras continúa la ofensiva rusa mientras y bueno a partir de hoy incluso se añade otro elemento y es esta orden que dio putin de que los países que él consideraba que no eran amistosos les iba a cobrar en rublos y estos países pues francia inglaterra francia alemania italia están diciendo no aparte el rublo vamos a pagarte con dólares de euros como tenga el contrato y él dice que si no le paguen rublos les va a cerrar toda esa inestabilidad seguramente va a reflejarse una o dos semanas después en los precios de los combustibles en nicaragua de modo que no se ha dicho la última palabra sobre este tema aún nosotros vamos a ver cómo continúen subiendo los precios de gasolina las gasolinas y el diésel y algo que simplemente no se puede evitar pues no por lo menos lo que es la maquinaria productiva va a seguir dependiendo de esos recursos más de la cara electricidad que se paga en nicaragua lo que oscura que los precios van a seguir subiendo en el país de una forma que no no hay manera de controlarla así que tuvimos problemas o tuvo problemas el doctor ernesto medina con la conexión de internet no va a ser posible realizar la entrevista que habíamos anunciado vamos a reprogramarlo para poderlo tener el domingo en esta semana hablando sobre el impacto que tiene esta contra reforma universitaria en la autonomía en la universidad centroamericana y en general para toda la población estudiantil y los docentes bajo un sistema en el que prácticamente están siendo eliminadas las posibilidades de recuperar la autonomía universitaria este domingo se llevará a cabo en costa rica la segunda vuelta de la elección entre los candidatos josé maría figueres ex presidente de la república del partido liberación nacional que ganó la primera vuelta pero no con suficientes votos para ser electo presidente y rodrigo chávez ex ministro de hacienda por 180 días en el gobierno de el actual presidente saliente carlos alvarado chávez es un ex funcionario de alto nivel del banco mundial durante casi o más de 30 años y este domingo el electorado va a decidir quién de los dos será el presidente de la república una cosa relevante para nosotros para los nicaragüenses para la población de casi medio millón de nicaragüenses que vive en costa rica muchos de ellos desde hace muchos años son residentes permanentes otros son exiliados más recientes después de la crisis de 2018 es que el tema de la migración nicaragüense no ha sido un tema de una campaña electoral extremadamente crispada extremadamente confrontativa por los ataques entre uno y otro candidato señalamientos de un lado y otro sobre temas de corrupción temas de asociación del candidato chávez con casos de acoso sexual durante su trayectoria como funcionario del banco mundial y otros temas que están más asociados digamos a la economía a lo social a la vida en costa rica bueno el tema de la migración afortunadamente y es importante verlo desde esa perspectiva en parte de políticas públicas de estado que hay en costa rica y nadie está discutiendo sobre la permanencia de ese esa realidad de la migración nicaragüense en costa rica y por el otro lado aunque ciertamente las pocas referencias que ambos candidatos han hecho en relación a nicaragua fueron se podría decir conciliadores dijo figueres en algún momento yo si no si voy a llevar la presidencia yo voy a limar las perezas con con daniel ortega y por el otro lado chávez dijo bueno si yo llevo a ser presidente voy a tener buenas relaciones con todos los gobiernos incluyendo con el gobierno de nicaragua esta semana yo entrevisté a al doctor constantino urcullo furnier él es investigador y catedrático de muchísimos años en la universidad de costa rica costarricense de origen nicaragüense y lo que decía tiene orgullo es que bueno estos son expresiones que ambos candidatos están haciendo adelantando un poco decir no voy a llegar para empezar un pleito con el gobierno de daniel ortega lo cual no implica que significa esto un cambio en lo que ha sido hasta ahora la política de estado que ha establecido el presidente carlos alvarado en relación a la dictadura de daniel ortega es decir una política de estado de denuncia de las violaciones a los derechos humanos cuesta rica es el uno de los primeros países que se ha pronunciado sobre esta crisis demandando la libertad de los presos políticos y en segundo lugar promoviendo una alianza con república dominicana y con panamá que se conoce como la alianza para el desarrollo de la democracia y la prosperidad son países que a diferencia de los del triángulo norte de centroamérica que tienen que han tenido también una actitud ambivalente en relación a nicaragua bueno ya vimos el caso de honduras y siomara castro en otros momentos guatemala ha tenido también una posición ambivalente no ha sido es el caso de costa rica no ha sido es el caso de la república dominicana que ahora sean han establecido esta alianza con panamá precisamente para hacer otro polo en la región centroamericana para promover una política basada en la defensa de los derechos humanos como uno de los elementos prioritarios de manera que independientemente si este domingo 3 de abril los costarricenses eligen a josé maría figérez oa rodrigo chávez creo que el mensaje para la dictadura de ortega es que simplemente se mantendrá esta política de estado de costa rica en relación al refugio en relación a la migración ojalá con mejores servicios para la integración de decenas de miles de nicaragüenses que están en condiciones bastante precarias y por el otro lado manteniendo una política exterior de promoción de los derechos humanos y la democracia y de demanda de la liberación de todos los presos políticos que hay en nicaragua esos son los hechos el domingo se lleva a cabo esta elección la otra pregunta y quizás para los nicaragüenses que también siguen con atención esta elección es que a diferencia de nicaragua donde el consejo supremo electoral es una de las instituciones más desprestigiadas del país y que tiene los niveles más bajos de credibilidad como consecuencia de la cosecha de fraudes corrupción y la trayectoria del consejo que no siempre fue así porque cuando el consejo electoral cuando el consejo electoral arbitró las elecciones de 1990 se convirtió en una institución con mucho respaldo y con mucha credibilidad bajo el liderazgo del doctor mariano fiaio bueno bajo roberto rivas el consejo supremo electoral alineado a daniel ortega terminó hundiendo ese prestigio y esa credibilidad nicaragua es diferente nicaragua amante perdón costa rica es diferente ha mantenido una constancia precisamente por una política de estado en el tribunal electoral han habido cambios en ese tribunal de funcionarios pero hay un nivel de respaldo y de confianza superior al 60% de manera que aunque se habla de que esta será una elección que puede ser muy cerrada dado que ambos candidatos están en este momento entran a la recta final de estos últimos días en un empate técnico según lo que indican las encuestas y algunos dicen esto va a ser un final de fotografía esto va a ser un final muy muy cerrado otros dicen no hay ventaja para este candidato o para el otro candidato lo que nadie discute es que el tribunal electoral costarricense va a contar los votos y va a dar un resultado en concordancia con la afluencia de participantes y con y con la la voluntad de los electores costarricenses así es que decíamos que que este simplemente culmine este proceso electoral aquí en costa rica y ojalá también que estos pronósticos de continuidad de la política de costa rica en solidaridad con nicaragua y en defensa de los derechos humanos y en defensa de el restablecimiento de la democracia en nicaragua se mantenga ya sea con la presidencia de josé maría figueres o de rodrigo chávez gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos hoy en confidencial radio estaremos de regreso el domingo en esta semana a través de youtube y facebook y por cierto este sábado estaremos en telenoticias a las siete de la noche con nuestro segmento semanal nicaragua al día con las noticias más completas sobre nicaragua a través de la televisión costarricense hasta entonces confidencial radio periodismo independiente noticias entrevistas y comentarios con carlos fernando chamorro y el equipo periodístico de confidencial y esta semana confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad